La última etiqueta, abrazo a las tortillas Nada más vamos a dar Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A dónde van? Bueno, lo que pasa no va a ser ¿Me en cuenta de una semana? Sí, yo voy a probar ¿Puedo ir a Parme? ¿Puedo ir a Parme? Pero ahorita uno puede ir a Camino Gracias ¿Puedo ir a Parme? ¿Puedo ir a Parme? Ahí es la enfermera, ahorita le piden a ella ¿Puedo ir a Parme? 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 Mejor tortilla de maíz, tenés el caro de sonido. ¿Qué necesitas? ¿Para qué? ¿Has inserido alcohol? ¿Has tomado alcohol? Si tomas tu salcón, no te puedo meditar. No, así que no me quiero parar. Pero si tomas tu salcón, no te puedo meditar. ¿Tomas tu salcón? Este, la monita, si me puede ir a la iglesia, no me pongo una bella. No traigo bella. Adelante mejor. Adelante. ¿Mandes? ¿Sí? Pásale. No, ya, ya se le atendió. Pásale. Mañana vamos a volver y que estés solido y te puedo apoyar. Ahorita no se puede. No te puedo meditar. Si estás tomado, entonces no se puede. Disculpa. No, no se puede. Te puedes contagiar. Sí. ¿Vas a hacer más daño? Sí, pues, entonces no se puede. En lugar de salir un día le va a hacer más daño. Así es. Sí, pero no se puede, no se puede estar a medicar si anda con el alcohol. ¿Viene más, Raile? Tienen tres más 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 Bendiciones ¿Qué tiene? Una diaria Muchas gracias Bendiciones Fueron el 9 No, era un grupo de 5 Y luego llegó un grupo de 7 4 No, no Se me acabaron Los que yo llamé de allá Fueron 4 4, 5 El señor de sombrero De allá fueron 5 5 y 7 12, 17 12, 18 12, 18 13, 18 21 21 22 24 24 25 25